Hola gente, buenas noches, yo soy Mónica Romero, bienvenidos a mi canal de productos económicos. Hoy voy a hablarles de L-Carnitina. Bueno, como ustedes ya saben, porque yo acá en mi canal tengo varios vídeos de L-Carnitina, incluso tengo uno por allá de hace como 4 años, antes de que yo me hiciera lipoescultura, donde explico cómo se aplica y con qué clase de jeringa se aplica. ¿Listo? La L-Carnitina, como ustedes saben, es un quemador para grasa localizada, es decir, por ejemplo, para los gorditos que tienen acá, para el gordito que tienen en la parte del abdomen, y ahorita yo les voy a mostrar más o menos cómo la tienen que aplicar, yo no me la voy a aplicar, porque hace mucho rato que no me la aplico, pero les voy a explicar más o menos cómo funciona y qué es, cómo lo pueden hacer y dónde la pueden conseguir, ¿vale? La L-Carnitina la consiguen en Mercado Libre, aproximadamente está en 120.000, una caja como esta, que tiene 10 ampolletas de 5 mililitros cada una. Estas son las 10 ampolletas que viene la L-Carnitina de 5 mililitros cada una. ¿Listo? Entonces, téngalo presente, cada ampolleta tiene 5 mililitros y dependiendo de cómo estemos de gordito, pues vamos a utilizar una ampolleta o dos por cada vez que la apliquemos, es decir, por cada sesión que uno mismo se haga en su casa. Los invito a que miren de verdad los videos que tengo por ahí abajo para que no, para que les quede como más claro y sepan más sobre el tema de la L-Carnitina. ¿Listo? Como explico en mis anteriores videos, la jeringa no puede ser una jeringa de estas, de aguja larga, tiene que ser una jeringa de aguja mediana como esta, porque realmente acá no la tengo para mostrarla, si no les mostraría. Pero eso es lo importante, una jeringa que sea de tamaño mediano, para que ustedes puedan entrar bien al gordo sin atravesar el músculo, sin entrar al músculo, sino únicamente penetrar la parte donde tenemos la grasa que queremos eliminar. Es decir, por ejemplo, si yo me la voy a aplicar acá, solamente quiero coger esta grasita, más no quiero coger el músculo, porque pues en el músculo realmente la L-Carnitina no nos va a servir para nada. Aparte de eso, como ya lo expliqué antes, el tema de la sepsia, de la higiene que ustedes mantengan en su casa, pues ustedes ya saben que tienen que utilizar por lo menos un alcohol marca pajarito, este es del D1. Cualquier alcohol, limpiarse en el abdomen, estar limpias, bañadas, porque la gente hace unos comentarios tan pendejos, cuando miran el video donde yo me la inyecto, pues hace cuatro años, cinco años, yo ni sabía bien cómo se inyectaba, pero igual me la inyecté, igual me hizo efecto. Entonces esa clase de comentarios no, o sea, no me sirven, no me apoyan, no me ayudan, y ustedes en su casa manejen la sepsia como a ustedes mejor les parezca. ¿Está bien? Ustedes ya saben, alcohol sí es indispensable, la jeringa súper limpia, ojalá utilizar dos, tres jeringas por si se pierde el filo de la aguja, porque eso suele pasar que se pierde el filo de la aguja, entonces ustedes saben que las agujas vienen con un filo en la punta, que es dos, tres, cuatro chuzones y ya hay que cambiar la aguja, porque pues realmente empieza a lastimar la piel. Tienen que mirar obligatoriamente los videos que tengo de L-Carnitina, donde explico claramente, hay de hecho un video que dura como 25 minutos, donde yo respondo todas las inquietudes de todas las personas que están interesadas en aplicar la L-Carnitina. Ustedes ya saben, la consiguen en el Mercado Libre por tan solo 120 mil pesos. Ustedes mismas la pueden aplicar en su casa dos veces por semana, es decir, ustedes se pueden aplicar la L-Carnitina el lunes, el viernes, el martes, el sábado, o los dos días que ustedes elijan. O si no son tan gorditas, pueden aplicarla una vez a la semana. Pero pues yo personalmente aconsejo que sea dos veces a la semana para ver los resultados más rápido. Bueno, si ustedes hacen lo de la L-Carnitina, no se vayan a sentar a esperar que la L-Carnitina las adelgace, porque eso no va a pasar. Lo que va a pasar aplicando la L-Carnitina es que ese gordo horrible que se le sale a uno por aquí atrás, pues que se le va a ir disminuyendo. Pero la panza, la trípalo, si usted sigue comiendo igual, pues olvídese mamita que va a adelgazar. Ustedes saben que yo les hablo las cosas como son, yo no me voy a poner aquí a decirles, ay, la L-Carnitina le moldea, claro que le moldea, si usted utiliza faja, si usted hace su buena dieta, si usted hace el ayuno de las 16 horas, si usted toma mucha agua, si usted se toma sus jugos verdes. Realmente, mire, como usted maneje su dieta, es un asunto suyo. Usted sabe lo que puede comer, lo que no puede comer, organice una dieta bien buena, haga ejercicio en su casa, vaya al gimnasio, salga a trotar, como usted quiera, no hay necesidad ni de gastarse un peso haciendo todo eso. Lo importante es que usted mantenga una dieta para bajar de peso y cuando usted ya haya logrado bajar un poco de peso o en el transcurso de estar en la dieta, va aplicando la L-Carnitina para que usted logre ver un resultado verdadero. Eso es para las personas que tienen un poco de sobrepeso o son muy llenitas de grasa, porque si hay personas que son como muy, tienen el sistema linfático muy congestionado, entonces son las que más celulitis tienen, para que lo identifiquen. La persona que más celulitis tiene es la que más necesita hacer como el masaje. Yo tengo ahí abajo videos de masajes, masajes para la celulitis, masajeador para la celulitis y todo esto es para que miren mi canal, vean los videos que tengo y se ayuden a lograr, hacer como una buena dieta a lograr moldear el cuerpo con una faja, con L-Carnitina, con todo lo que yo ya les enseño en mi canal aquí abajo que son solo cosas baratas y fáciles de hacer en sus casas, no necesitan invertir tanto. Realmente la de L-Carnitina no es que sea la cosa más barata, pero pues hay cosas que así definitivamente para verse bonitas pues cuesta. Y en este caso la de L-Carnitina pues es para hacer un esfuerzo y comprarla si la quieren utilizar. Yo realmente este video lo estoy haciendo pues para responder a todas esas inquietudes que muchas me dejan ahí y pues es con el fin de responder los comentarios. Aparte de eso, voy a hablarles de otra cosa que nunca les he querido hablar porque realmente es muy dolorosa. Ah, tengan en cuenta que la L-Carnitina no duele, no tiene... Si ustedes se inyectan como yo les enseñé en el video, primero que hice que está por allá bien abajo, yo apenas tengo como 130 videos, por allá en los 10 primeros está ese de L-Carnitina. Si ustedes lo hacen tal cual yo les enseño, no tienen por qué dejarle moretones en la piel ni absolutamente nada. En el video, ¿qué hago? Respondiendo preguntas de L-Carnitina, yo explico si pueden hacer ejercicio, si no pueden hacer ejercicio el día que se la inyectan. O sea, yo no quiero repetir realmente lo que yo ya les he enseñado en los otros videos. Pero sí es importante que ustedes los miren para que cuando hagan lo de la L-Carnitina en sus casas, tengan la plena seguridad de lo que están haciendo y de cómo lo tienen que hacer. Para que no estén preguntando, vayan y la embarren, la caguen y después digan que fue que yo no les expliqué, porque realmente tengo muy bien explicado a mi manera cómo aplicar la L-Carnitina y al cuánto tiempo funciona y todo este tema. Lo que les voy a mostrar es otra clase de inyecciones que también son muy buenas, realmente son buenas. Solo me queda esta, que fue una que compré la caja de 10. Esta caja ya no vale 120, vale como 220 mil pesos. Vienen 10 ampolletas de esta. Mírenla bien, mírenla muy bien. Pero estas son de 10 mililitros. Son mucho más grandes que la L-Carnitina normal. Esta inyección es brasilera, es un quemador de grasa y se llama TR7. Es esta. Esta inyección es buenísima, pero a mí nunca me gustó. O sea, literal, no me la aplico, no me gusta. O sea, duele como los mil demonios. Yo no pude ni aplicándomela yo, ni mandándomela aplicar, porque literalmente esta vaina me da un dolor en la columna, pero así como si me, perdón, como si me hubieran azotado siete policías a pata en una esquina borracha. Así se sienten estas inyecciones. Son una cosa horrible. Yo no las recomiendo. Dicen que son muy buenas, pero literalmente tú te las aplicas y donde tú te chuzas se forman unos lamparones. O sea, unas vejigas, unas bolas horribles. Esas sí te moretean. Duelen horrible que tú no te puedes ni tocar ahí donde te inyectaste porque es un dolor horrible. No, las recomiendo. Yo recomiendo realmente. Es esta. Esta L-Carnitina marca Armeso. O la marca que ustedes quieran porque hay unas botellas grandes que traen como 100 mililitros, 50 mililitros, 30 mililitros. Bueno, la que sea. Pero que sea L-Carnitina. Esto no. TR-7 no, 100% no. Porque es muy dolorosa y es difícil de entrar en la piel, en la grasa. Otra cosa que me preguntan. ¿Hay que ponerse un anestésico? No, mana. No, no. No hay que ponerse anestésico de ninguna clase. Usted solamente va a coger y se va a inyectar su L-Carnitina y absolutamente nada más. Se va a limpiar con alcohol. Ya usted sabe cómo hacer su higiene en su cuerpo. Y eso es lo que usted tiene que hacer. No tiene que aplicar ninguna clase de anestésico porque realmente no es necesario ni duele. Lo que duele es el pinchazo. Y dependiendo de la mano que usted tenga, pues va a saber si le duele o no le duele. Voy a darle solamente un tipcito chiquitico para que ustedes observen. Porque es que hay gente que yo no sé. Me preguntan hasta que si en el ombligo sean o no. En el ombligo ni se vaya a chuzar. ¿Cómo se va a chuzar el ombligo? No, en el ombligo no. Entonces voy a darles una pequeña demostración de cómo yo hago antes de aplicar la L-Carnitina. Bueno, yo me coloqué un topcito y un calzón ahí para que ustedes miren. Tienen que hacerlo cómodas en su casa. Ojalá de día, no de noche. Van a coger un marcador sharpik las primeras veces para que ustedes miren. Si lo van a hacer, por ejemplo, en el estómago. Lo que ustedes tienen que hacer es cogen el sharpik y se van a marcar literalmente el abdomen. Por ejemplo, yo me lo hago acá, 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 acá y acá. ¿Listo? Luego se coge usted el gordito de acá. Si lo tienen. Ahí, dos. Acá uno. Acá otro. Acá otro. Igual, dos. Acá uno. Acá otro. Acá otro. Y así. De esa manera ustedes van a marcar bien el abdomen. Hay mujeres que se les sale un gordito acá. Acá en esta parte. Ahí pueden marcar tres puntos. Y en cada punto de esos lo que ustedes van a hacer es que ahí es donde ustedes se tienen que inyectar. Donde se hicieron el punto negro. Ahorita no me vayan a decir que si se les mete la tinta. Porque se les mete la tinta y les queda... No. Porque hay gente que solo manda hate y a ellos es que les respondan. A los que sí les interesa, pues ahí les explico que ustedes marcando el abdomen les queda mucho más fácil poder inyectar la L-carnitina. Yo no la he seguido utilizando. Pero sí hace como dos meses me mandé a aplicar varias... O sea, yo le pedí el favor a una amiga que me las aplicara porque yo tengo fibrosis. Después de que me hice la lipo y no me pude colocar la faja como era, pues me dio un poco de fibrosis. Que eso no se ve bien acá. Pero en realidad yo tiendo a tener un poquito arrugado el estómago. El estómago yo quisiera tenerlo así. Pero pues mi estómago no está súper templado como se ve ahí. Ustedes pensarán que es que mi abdomen es... Pero parece. Pero ustedes saben que uno tiene sus defectos y yo aquí no me voy a venir a vender como abdomen de modelo. Porque hello, no es así. El tema es... La L-carnitina ayuda, sí ayuda. Claro que ayuda. La asepsia la maneja usted en su casa. La jeringa tiene que ser la jeringa que yo les explico. No puede ser la jeringa chiquitica como esta. Esa jeringa que tiene la puntica anaranjada con la que colocan insulina que tiene una agujita así de chiquititica. Esa no sirve. Esa no sirve. La que sirve es una que es como de este tamaño. Que no es la que les acabé de mostrar. Esta no sirve porque esta es demasiado larga. Si ustedes no consiguen, sino que no consiguen la que yo digo, sino solamente consiguen esta o la otra, pues es preferible esta. Pero solamente van a meter esta parte de la aguja. Por ahí hasta ahí. No la recomiendo porque es más gruesa. La aguja que yo le digo a ustedes es una aguja que es supremamente digaitica. Parece un hilito y mide la sola jeringa como 2 centímetros de larga. Esa es la explicación que yo les quería dar porque ya hace rato me están pidiendo el favor de que les explique lo de la L-carnitina. Funciona, sí funciona. Si ustedes son constantes, funcionan mucho. Recomendaciones de mí para ustedes para que les dé mejor resultado. Tomar mucha agua. Hacer ejercicio. Hágase una dieta, la que sea. Pero la que yo recomiendo es la de las 16 horas. Yo realmente siempre estoy delgada. Yo peso 55 kilos, 56 kilos o 57 kilos. Siempre. Yo estoy entre 55, 56, 57. Y de ahí no me paso ni me pasaré nunca. Porque ya realmente mi tema de salud pues me impide que yo me deje engordar. La psicosis que tengo con eso. Entonces, ¿qué dieta hago yo? Pues mamita, la dieta de las 16 horas. Yo me paro desde por la mañana. No desayuno. Por allá a las 1 y media, 2 estoy almorzando muy bien. Almuerzo muy bien. Por la tarde como algo y por la noche si quiero también como. Pero desde que me acuesto, digamos hasta las 8 de la noche, yo no vuelvo a comer nada. Por la mañana solamente tomo café. Es decir, tinto. No café con leche, tinto. Mi jugo verde y mucha agua. Perdón, mucho tinto, mucha agua y muchos jugos verdes. Esa es la dieta que yo hago. Entonces, pues si ustedes de verdad quieren una dieta que verdaderamente les ayude. Y no solamente para adelgazar, sino para eliminar células enfermas, células muertas. Para limpiar la piel, para todo eso. Pues realmente esa es la mejor dieta. La de las 16 horas. Ustedes pueden buscar en cualquier otro canal la dieta de las 16 horas. Por gente que explica mucho mejor que yo. Y se van a dar cuenta que verdaderamente la dieta es buena. Esa es la explicación. Me perdonarán que me haya demorado tanto. Pero pues gente, hay que tomarse tiempo también de hacer las cosas bien. Yo trato de explicarles de una manera sencilla, clara. Para que les quede todo supremamente claro. Yo los invito a que miren mis demás videos. Busquen acá abajo en mis videos. Todos los videos que son como 3 o 4 que tengo de L-Carnitina. Para que ustedes no la vayan a cagar cuando se estén aplicando esa maricada. Si me entienden. Háganme en el favor. Y copien a eso. Háganlo tal cual yo les explico. Y ya me harán sus resultados. Esa es la explicación. Chao. Dios me los bendiga. 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 Dios me los bendiga.